Hola, hoy les vamos a enseñar a hacer una crema de pistachos o pistaches, pero antes de eso vayan dejando su like, suscríbanse y activen la campanita de notificaciones. Vamos a usar 80 gramos de pistachos o pistaches o como le digan en su país. En este caso para darle la consistencia de crema utilizamos 400 gramos de tofu semifirme de la marca House Foods. Por supuesto la señorita sal, vamos a utilizar pimienta y dos cucharaditas de aceite de su preferencia. Ahora nos vamos a ir al fuego y solamente vamos a tostar un poquito los pistachos a pesar de que ya vengan tostados, le vamos a dar una salteadita rápida. Después nos vamos a la licuadora, colocamos el tofu, le ponemos dos cucharaditas de aceite, luego colocamos la sal y la pimienta y también le pueden ir echando un poquito de aceite mientras se va moliendo eso en la licuadora, solo utilizamos dos cucharaditas. Les debe de quedar con esta consistencia amigos de verdad me encantaría que hagan esto, yo sé que el pistacho es un poco caro al menos aquí en México pero de verdad esto es como para ocasiones especiales porque está deliciosa esta crema. Esta crema va con todo, me puse a saltear unos champiñones solo con un poquito de aceite para mostrarles más o menos con qué lo pueden acompañar pero ustedes lo pueden comer como quieran. Les va a servir para dipear en sus fiestas, alguna reunión o por qué no hasta en navidad para ponerlo como centro de mesa para botanear, la verdad es que está delicioso. Si te gustó esta receta va dejando tu like y si no estás suscrito suscríbete, activa la campanita de notificaciones y ya saben que nos encanta saber de dónde son, así que si eres nuevo coméntalo aquí abajito. Muchísimas gracias, nos vemos la próxima. ¡Gracias!